Hey, hola colega, soy sexy, yo soy Rafi y tengo menos de un minuto para demostrarte de que va mi canal Dragon Ball El de oro, el de oro Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y un kamehamehanto, ahí bonito Minecraft Oye, Dani, te golaíto, te golaíto, te golaíto Naruto Toma, Shuke, vas a morir, ¿sabas, Shuke? Ya, me quito esto y... Rasengan Toma, a la mierda ¿Ahora qué? Juegos random Nada de juguete Ahí hay más Granada de juguete Un mono No, tordo el sordo Videoblogs y más Os voy a enseñar a tratar bien a los árboles Suscríbete si quieres ver más vídeos en mi canal Rafite18 Y recordad, ¡Viva Goku!